El diseño de las papeletas para las elecciones presidenciales de 2014 ya está definido. El Tribunal Supremo Electoral realizó el sorteo con representantes de cada uno de los partidos políticos en contienda para definir la posición de cada una de las banderas. Número 2, Policía Movimiento Unidad. Los partidos de acuerdo al sorteo quedaron distribuidos. Número 1, el FMLN. Número 2, el Movimiento de Unidad. Número 3, Fraternidad Patriota Salvadoreña. Número 4, el Partido Salvadoreño Progresista. Y número 5, el Partido Arena. Yo creo que el votante tiene definida su intención y siempre el votante tiende a buscar identificar su bandera. O sea, no creo que visualmente esto tenga ningún impacto. Lo que los partidos siempre esperamos es estar en una ubicación visible. Y la bandera unidad está en una ubicación muy visible en el lado inferior. Y eso hace más fácil la visualización para el elector y poder marcar con mucha más facilidad. Recuérdese que la papeleta cuando uno da vuelta, lo primero que ve uno es el extremo derecho. Y el extremo derecho es donde está la papeleta del Partido Salvadoreño Progresista en medio. Y es excelente la posición que nosotros hemos sacado. Dios siempre nos privilegia con sacar posiciones importantes. Ahí estamos luchando por privilegiarnos en el desarrollo de la campaña también. Con respecto a la papeleta, contentos. En cuanto a la bandera del Movimiento Unidad, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, dijo que esta fue incluida en la papeleta porque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aún no ha dado una resolución final sobre la demanda contra la candidatura de Antonio Saca. Dada la situación, Chicas expresó su preocupación. Este es un tema que el tribunal todavía lo tiene que considerar las implicaciones que pueda tener cualquier sentencia a estas alturas del proceso. El tribunal lo debe de valorar, lo va a valorar, pero mi preocupación, adelanto mi preocupación en el sentido de la necesidad de que se le dé a este proceso certeza, seguridad jurídica. El magistrado presidente además habló sobre la sanción a Maritza Rebollo por los spots en los que hacía referencia a Salvador Sánchez Serén, candidato a la presidencia por el FMLN. Condénase a la ciudadana Maritza del Rosario Herrera Rebollo a la multa de 5.000 colones o su equivalente en dólares de acuerdo con lo previsto en el artículo 253 del Código Electoral. y b. Ordenase la suspensión definitiva de la transmisión de los spots relacionados en el presente procedimiento. La razón está relacionada al artículo 172 del Código Electoral que plantea que no tiene derecho a realizar actos de propaganda electoral ya que la misma durante la época de los hechos corresponde únicamente a los partidos políticos contendientes. Además, el Tribunal Supremo Electoral distribuyó los cargos en las juntas receptoras de votos desde el exterior. La impresión de las más de 4.910.000 papeletas para el voto en el país y en el exterior comenzó la noche del 26 de noviembre. En ocho días se espera iniciar el embalaje y envío de los paquetes para el voto en el exterior. En el salvador.com, Evelyn Linares